En la clase anterior vimos el inicio, empezamos con el concepto de tonos, de semitonos, distancias en realidad y este mapa imaginario que tenemos que trazar para encontrarnos en el instrumento. Teniendo eso en cuenta para el trabajo de la mano izquierda, hoy vamos a sumar lo que podemos llamar las posiciones fijas. Son tres posiciones que vamos a combinar en este tramo del violín para poder lograr nuestras escalas. Primero vamos a trabajarlas de maneras aisladas para entenderlas y después vamos a ver cómo combinarlas. En esta construcción de posiciones las voy a presentar primero y vamos a llamarla a la primera, vamos a decirle posición 1, a esta posición, que es un espacio, un dedo, un espacio y dos dedos pegados. Suena así. Bien, esta primera posición nos da una melodía bastante característica que define. Entonces, a partir de eso podemos entender cuándo está correctamente afinada, entonada, a partir de esa melodía que vamos a asimilar o nos va a dar la veracidad de que estamos tocando en el lugar correcto. Esta primera posición, como dijimos, vamos a llamarle posición 1 o A, yo prefiero decirle 1, y vamos a la posición número 2, que tiene como variante este espacio que pasa a estar en este lugar. Cambia de orden el espacio entre estos dedos. Entonces vamos a pensar, ahora sí, cuerda al aire, vamos a decirle 0, 1, el dedo 2 pegado y el dedo 3 separado. Bien, tenemos otra melodía, una melodía un poco más, podríamos decir, oscura o como triste, también podríamos decirle. Es una melodía que pertenece al campo de la tonalidad menor. Ya vamos a desarrollar ese tema. Entonces, la otra, decíamos que podemos agrupar en el campo de las tonalidades mayores, por como suena, ¿no? En contraposición. Y entonces tenemos una clara diferencia sonora que uno empieza a incorporar desde este concepto. Mayor, menor. Vamos a la tercera posición. La tercera es cuerda al aire, dedo 1, pero este dedo 1 va a estar pegado a donde empieza el instrumento, pegado a la cejilla. Entonces decimos, cuerda al aire, dedo 1, un espacio, dedo 2, un espacio y dedo 3. Bien, esta posición es una variante o podemos ponerla en el medio de las dos, porque arranca como menor, pero también tiene un poco de esa sonoridad mayor por los espacios que tenemos, ¿no? En el medio que tiene que ver con este concepto de tonos y semitonos. Arranca con un semitono, ¿sí? Porque arranca con una nota pegada a la otra, pero después es todo por tonos. La distancia menor, o sea, en este caso, como les decía, que cuando está una nota pegada al lado de la otra, se llama semitono y cuando hay un espacio se llama tono. Esto arranca con un semitono y después tiene dos tonos. Podemos entonces diferenciarlas con este concepto de tonos y semitonos y con esto de decirle posición 1, 2 y 3. De esta manera, para incorporarlas en nuestra rutina, como ya teníamos otros ejercicios, podríamos aplicar una técnica para poder entender y asimilar y con el tiempo utilizar estas posiciones para construir melodías. Entonces vamos a decir de esta manera, pensándolo, cual si fuese una receta, ¿no? Vamos a decir, de tocar 5 veces cada posición en cada cuerda. Eso va a comprender nuestra rutina. Entonces decimos, sobre la cuerda de sol. Tomándose el tiempo para poder entonar lo mejor posible las notas, 5 veces, 5 veces la posición número 2. 5 veces la posición número 3. Y esto es repetirlo en cada cuerda. De esta manera, entonces, vamos a dominar o incorporar a nuestro léxico musical, en este caso, a nuestro léxico sonoro, estas posiciones para utilizarlas en futuras escalas. De la técnica que respecta al arco, vamos en esta primera parte a ir a lo seguro de la técnica. No vamos a utilizar técnicas que están enmarcadas en los libros, sino más bien respetar nuestro sonido. Vamos en esa búsqueda. Seamos autocríticos, pero tengamos confianza en que si suena bien, la técnica está bien lograda. Busquemos, en esta primera parte, la sonoridad que sea agradable, para después ir sumando cosas progresivamente.